bienvenidos amigos a otro nuevo vídeo en el anterior estuve aquí limpiando para sembrar un poco de maíz aunque sea para los elotes tamalitos tortillitas de elotes y pues ahorita ya voy a sembrar por lo que se me hizo tarde no pude limpiar bastante el clima también no me lo permitió estuve en las lluvias y yo también estuve ocupado haciendo otras cosas entonces no me dio suficiente tiempo como para limpiar una extensión grande pero pues por lo menos este puede agarrar un pedacito de terreno ahorita voy a sembrar y pues les voy a mostrar parte de este vídeo espero que ustedes me acompañen y que estén muy bien a donde estén en sus casas que pues también les lleguen las lluvias por allá porque he visto varios comentarios que dicen que no ha llovido que tienen sequías este pues esperemos que también vayan las lluvias ya por allá que aquí también estuvo hace un tiempo pero ya gracias a dios tenemos suficiente agua lluvia entonces toca sembrar miren ahorita les les voy a enseñar qué es lo que voy a ocupar para sembrar ya que aquí se ocupan es común coco que es de un material que donde se echa el grano para estar sacando y tirar pero ahorita no lo traje si lo tengo pero no traje ya que no va a sembrar mucho entonces no 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 más me estorbaba en la mochila para estarlo cargando ahorita voy a ocupar un pañuelo nada más y vean cómo lo acomodo vamos a hacer un nudo del otro lado hacemos lo mismo y ya quedó aquí se puede ver hay una bolsita donde voy a echar aquí el maíz entonces cuando vaya sembrando aquí saco maíz y con esto se va aventando ven esto es por si también a muchas personas luego les les ha pasado que cuando están sembrando vacío van a sembrar se les olvida donde van a echar y si tienen un pañuelo un trapo o algo así se puede hacer esto rapidito yo pues como les digo no quise traerlo por lo que no va a sembrar mucho entonces este pues así para rápido y ahorita voy este a traer mis granos los cuales voy a sembrar acá y antes de que nos gane la lluvia porque también el pronóstico está de que va a llover en estos días ya aquí tengo mis granos como ven es maíz y está revuelto con frijoles así se así se va a sembrar revuelto tú agarras de cinco maíces y un frijol o dos frijoles y se va tirando donde va sembrano esto para que cuando se vayan desarrollando el maíz necesita nitrógeno y no sé si ustedes conozcan o antes ya les había mencionado que las legumbres son fijadoras de nitrógeno al suelo frijol chícharo habas este fija nitrógeno en el suelo entonces esto va a ayudar a que el maíz se desarrolle un poco mejor por eso es que lo combinamos este frijol vean qué bonitos están de colores son diversas variedades de frijol del maíz es este blanco la mayoría es blanco aunque pues si hay unos tonos de otro color pero pues esto es por la polinización que ustedes ya conocen se mezclan los granos pero la mayoría es blanco entonces este pues esto voy a estar sembrando les muestro que así revolvemos la semilla para que sea un poco más fácil y esto pues amarra bien para que no se vaya a soltar y no se vaya a caer el grano en medio camino pero ya vieron qué tan sencillo fue y esto ayuda por si en una ocasión como les mencioné se les olvida con que utilizar para sembrar lo ahorita voy a comenzar a sembrar voy a preparar ya mi mi sembrador y aquí lo tengo este es el que voy a ocupar como pueden ver no no tiene palo así lo traigo para un poco más rápido para que tampoco estorbe en el camino y aquí en el terreno en el terreno se consigue uno que encontré este ya le saqué punta y esto lo voy a acomodar para estar ocupándolo este día al terminar el día se retira y ya es ya pues nos llevamos el fierro y se queda aquí el palo y pues ya tenemos aquí listo el sembrador ya listo para empezar a sembrar la función como ven aquí el terreno no se no se retaja no se garabatea como también conocen o no se remueve, ustedes pueden ver que hay demasiadas raíces y es muy complicado la inclinación del terreno también lo complica entonces aquí se acostumbra a sembrar así nada más con este sembrador o de punta solo se remueve un poco de tierra en la parte donde va a sembrar el grano ya se tira la semilla aquí ya sembré uno dos la distancia depende de cada persona algunos prefieren que se siembre un poco más largo un poco más corto aquí uno y otros van a preferir como por aquí otro grano u otros más adelante de lo que yo acabo de sembrar u otros a la misma distancia de acá que es casi un metro unos 80 centímetros de separado eso va a influir de cada persona como como prefiera sembrar su grano y ahorita voy a hacer aquí unos experimentos voy a sembrar este unos un poco juntos unos un poco más separados voy a ver como como se van logrando total como les mencioné esto nomás es para sacar elotitos para comer para los los tamales de elote las memelitas tortillitas así que pues ahorita voy a probar y ya veremos cuando se vaya desarrollando el maíz la milpa ya vamos a ver que tal sale vamos a ver Pues ya nos agarró la lluvia Pueden ver alrededor de mí Ya está todo nublado Tengo mi sombrero Ahí puse mi hule Miren, todo nubladísimo Ahorita ya se calmó Ya estaba trabajando ahorita Pero, pues ya se calmó Miren cuánta neblina está subiendo Se calmó, viene por un rato Se va, viene Ahí se ve ya Se mojó mi pantalón Aquí está seco, por acá está mojado Y vean, los zapatos también ya Toda mi camisa está bien mojada Por más que me puse el hule Pues me mojé Igual del otro lado Lo bueno es que ya más o menos Se está aclarando un poquito Deja trabajar o que sea otro rato Ahora sí se vino fuerte de nuevo Tal vez no se vea mucho en el teléfono Pero se escucha Tiene tres días que sembré aquí el maíz Vamos a ver qué tal cómo van Esto no se debería hacer Pero pues yo nomás para que ustedes vean Qué tal si van desarrollando o no Ahí está, miren Ese es un grano de maíz Aquí está su Su brote y sus raíces Hay hormiguitas Pero pues vamos a taparlo acá de nuevo Como ven ya están Germinando Me imagino que las demás ya también Ahora vengo a sembrar este Lo que es la chilacayota O chilacayote Como le conozcan en varios lados Miren Estas son semillas de chilacayote O chilacayota blanca No sé si ustedes la conocen Pero es muy buena Salen los frutos muy grandes Ahorita solo voy a sembrar de este Cada vez una chilacayote verde Que parece sandía Y uno que es totalmente verde Tres variedades que hay por aquí en la comunidad Pero pues de todas estas Me convence más el chilacayote blanco Están sus semillas Estas son sus tipos de semillas Y aquí también tengo semillas de calabaza Estas son de las calabazas Estas las redondas Las que están de color como anaranjado Amarillo o color carne Por así decirlo Miren Pues aquí las semillas No las lavamos Así nada más Porque según Tiene mayor efectividad O el fruto es mejor Si no se lavan Entonces Es la creencia de por acá Entonces así están Como se sacan Nomás se secan Y ya Pues también Podría echarse A partir más rápido La semilla Pero pues como Nada más es para sembrar Entonces No tiene mucho que se sacaron Y se ocupan Se siembran para Entonces se siembra rápido Y pues así Se conservan Las semillas Estas las voy a sembrar Aquí donde está La milpa La La Como se dice La función de la calabaza O la chilacayota Es de que Esparce sus hojas Bastante 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 Y esto hace que No crezca No deje crecer Tanta hierba Entonces Con el paso del tiempo Esto se fue como Perdiendo Algunos todavía Lo siembran Pero lo siembran Nada más Como costumbre Siembran Uno, dos, tres Plantitas en su milpa Y no siembran bastantes También porque Algunos tienen miedo De que pues Abajo de las hojas Puede haber víboras O así Ese es otro riesgo Pero pues La función O como antes Nuestros antepasados Lo hacían Era para que Las hojas Se extendieran Por toda La parte Del maíz De la milpa Sobre sus raíces Conserven la humedad Y así también Impiden que La mala hierba Crezca Es mucho más fácil Limpiar Y también se obtiene El fruto Que es el chilacayote El frijol Como les mencioné Anteriormente Que es para Fijar nitrógeno Al suelo Y esto lo ocupe El maíz Entonces Hay una opción De que uno puede Cortar el frijol Cuando el maíz Ya está desarrollando Porque también El frijol Va a ocupar El nitrógeno Para sacar Sus frutos Y si uno Prefiere Dar preferencia Al maíz Se puede cortar Las plantitas De frijol Pero pues Aquí se dejan Entonces Se obtienen Tres cosechas De una siembra Que es Chilacayote Chilacayota Frijol Y aparte El maíz Entonces Esa es La función De hacer Una siembra Con estas Tres variedades O tres plantas Para tener Un cultivo Asociado Asociación De cultivos No sé Tal vez Lo han escuchado Y pues Les explico Un poco Por si No sabían Por qué Se sembraba Estos tres O por si Ustedes No lo siembran O pueden Intentarlo Entonces Ahorita voy a Sembrar aquí Un poco Y un poco De chilarrayote Por otras partes Donde también Quiero Espero que Ustedes Comprendan Y pues Me acompañen Aquí otro rato Por mi parte Yo los voy a Sembrar Aquí cerca Para que Hagan esa función Que les mencioné Ya que también Las voy a estar Podando Para darle Este Mayor productividad Eso también Se los traeré En otros videos Y bueno Esto es tan sencillo Como por ejemplo Aquí pueden ver Uno Dos Tres Y cuatro Cuatro plantas De De maíz Miren Ahí está Así De esta misma manera Como acabo de hacer Este hoyito Para Sombrar el chilarrayote Igual se hace Para la Para el maíz Vamos a poner De dos semillas A tres semillas Aunque pues Esto así Tiene un alto grado De Terminación Ya cuando Salgan Dejamos La que más Grande esté Más bonita Y se quitan Las otras dos Ahí está Ven Tantita tierra Y ahí se deja Entonces yo Esto los voy a estar Sembrando Cada Una distancia De Un metro y medio O dos metros Sin mucho Para que Se haga Bastante Y así voy a seguir Sembrando No sé si ustedes ven Pero está empezando A lloviznar Empieza a lloviznar Por acá Parece nos vamos A mojar De nuevo Pero pues Me voy a apurar Ahora sí venía Nada más A sembrar esto Pero pues Ya es temporada De llovia Es de esperarse Que empiece a llover En cualquier momento Hace rato Estaba el sol Pero pues ya Me va a agarrar De nuevo Así que me voy a apurar Tal vez no les pueda Grabar todo Pero pues ya Les trate de explicar Más o menos A ver Les enseño Otras dos Tres Y ya Van a ver Vean el suelo Que hay por acá Tierra negra Aunque Pues aunque es negra Pues también Muchas veces No es que sea Muy buen Buena tierra Aunque esté negra Pero pues Por aquí Esperemos que sí Aunque sí Es muy ácida El maíz Necesita Suelos neutros Pero pues Estos granos De por aquí Ya están un poco Más adaptados Al tipo De suelo ácido Miren aquí sigo sembrando Y vean que tal Rapidito Subió la neblina Hace rato Les grabé Por allá Todavía se ve El cerro Y ya subió Y miren Ya está lloviendo No sé si se ven Las gotitas Que están cayendo Pero miren Mi mano Ya está mojado Ya se viene la lluvia Y miren la neblina Y aquí estoy solito Solito Y la neblina Se está haciendo espesa Pues ya ven Que la lluvia Aquí se viene En cuestión de minutos Y más que es temporal Bueno este Espero que ustedes También ya reciban La lluvia He estado pidiendo Por ustedes No crean que no Porque me han comentado Que muchos lugares También siguen Con sequías Y ya he estado pidiendo Pero bueno Yo me voy a apurar aquí Esperemos que también la lluvia Les llegue por allá Y ahorita desgrado Que llegue a mi casa Porque seguro Voy a llegar bien mojado No traje hule ahorita Para tapar aquí Mis semillas Si traje para mí Ahorita me lo voy a poner Y voy a seguir trabajando Guardo mi teléfono Antes que se moje Si no pues Como les traigo videos ¿Verdad? Pues espero que esté muy bien Si no puedo despedir El video de mi casa Me despido por aquí Muchas gracias Por acompañarme Espero que tengan Muchas bendiciones Salud Que la lluvia Les llegue también Y los espero Como siempre En los próximos videos Ayúdenme comentando Compartiendo Y para que el canal Siga creciendo Con ustedes Y conmigo Muchas gracias Por todo Hasta la próxima Amigos Miren ahora Que tal la neblina Cada vez está siendo Más espesa No sé si ustedes Recuerden O los que han visto Mis videos Y ven que al principio Se ve como Un mar de nubes Cuando muestro Lo de mi comunidad Entonces Nosotros estamos Dentro de Esa nube Que nosotros vemos Arriba Hasta arriba En las montañas Se ha de ver Como Como está Todo aquí cubierto Y pues así se vería Dentro de ese mar de nubes O dentro de las nubes En las que estamos Ahorita estoy en una montaña Por eso es que Toda la neblina Se queda aquí Miren que Que bonito se ve Cada vez está viniendo Más niebla Más y más niebla Y eso Que el celular Todavía ayuda A clarificar un poco más La vista La vista Ahorita Mi vista Este Se ve un poquito más Espesa la niebla Más y más